Hola amigos, antes de empezar este video, quiero aclarar que esto es una comparación militar entre Chile y Bolivia. Yo no voy a decidir el ganador, pero ustedes en los comentarios van a opinar sobre el respecto. Vamos a tener en cuenta la caridad como el número de las armas, así que vamos a comparar sus armas principales. Vamos a empezar viendo sus tanques. El tanque principal del ejército boliviano es el CK-105 Curacier y es un cazacarros considerado tanque ligero. Es similar al AMX-13 francés, solamente que este pesa unas toneladas más. En 1978, durante el primer gobierno de Hugo Banzer Suárez, Bolivia compró más de 50 tanques de este tipo a la fábrica austriaca, siendo repotenciados en el año 2009. El vehículo posee un tanque de combustible interno de 350 litros, logrando una autonomía en asfalto de 520 kilómetros. Su cañón principal, de 105 milímetros, es el mismo que equipa la versión del AMX-13 105, el cual es capaz de penetrar hasta 360 milímetros. Este va montado en una torreta oscilante y su armamento secundario consta de dos ametralladoras de 7,62 milímetros, una coaxial al cañón y otra antiaérea. En el interior del vehículo puede alojarse 44 proyectiles de 105 milímetros y hasta 2.000 rondas de 7,62 milímetros. El blindaje máximo de este tanque es de 44 milímetros y su peso de 17 toneladas le permite poderse transportado por aviones de carga. Este vehículo está diseñado específicamente para el terreno montañoso y tiene una capacidad mejorada para subir en comparación con los tanques de combate más pesados. Se estima que tienen servicio más de 50 tanques de este tipo. Por su parte Chile tiene los Leopard 2 A4, son los más poderosos y avanzados de Latinoamérica y a nivel continental solamente son superados por las últimas versiones de los M1 Abrams estadounidenses y obviamente por los Leopard 2 A6 de Canadá. Ya ni siquiera los excelentes T-72 del ejército bolivariano de Venezuela están a la altura del tanque chileno, siendo inferiores el resto de los tanques operativos a nivel continental. Ello al margen de que el Leopard de ningún modo sea invulnerable a ninguno de esos tanques y cazatanques. En su mayoría armados con el cañón L7 de 105 milímetros, capaz de destruir a un Leopard 2 A4 en cualquier circunstancia. Sin embargo, el tanque este que tiene Chile es superior en protección, alcance y pegada de armas, sistemas de puntería y enlace de datos. Pudiendo enfrentar con superioridad a cualquier otro tanque en condiciones ambientales y de distancia, lo que a su vez también redunda en la eficacia general del vehículo, repulaciones y las formaciones mecanizadas chilenas, mediante la elaboración y ejecución de doctrinas de empleo más eficaces y contundentes. Tiene un peso de 55 toneladas, una autonomía de 550 kilómetros y su cañón es de animaliza de 120 milímetros, el L44. Tiene ametralladoras coaxial MG3 y también antiaéreas. Sin dudas, en un enfrentamiento entre los curacer bolivianos y los Leopard 2 A4 que tiene Chile, Chile le gana no solamente por su tecnología, sino que también por su número, ya que cuenta con más de 200 tanques de este tipo. Y también tenemos que sumar a los Leopards 1 que cuenta en su ejército todavía. Los vehículos de infantería de combate, Bolivia cuentan con los famosos E.E.09 Cascabel que cada tanto nombramos en el canal. Bolivia adquirió 50 unidades de estos vehículos a finales de la década de los 70. La mayoría de ellos equipan el regimiento de caballería blindada en Tarapaca con asiento en coro-coro y son usados como vehículos blindados de combate. Pero aproximadamente tiene solamente la mitad de ellos en servicio. Con su peso de 11 toneladas y su cañón MK3 de 90 milímetros, este vehículo de infantería puede pasar por un tanque ligero, pero tiene una autonomía de 880 kilómetros. Anteriormente Chile también tenía estos vehículos, pero fueron retirados por los Muzbac Piraña, de los cuales vamos a hablar ahora. Lo primero que veremos de esta comparación es como Chile no solo supera por calidad y el número Bolivia, ya que cuenta con 217 Piranhas 6x6 y 36 Piranhas 8x8 producidos bajo licencia por Famae en Chile. El Piranhas 6x6 es un vehículo de transporte de ruedas, ícono del ejército de Chile. Este material ha sido usado por distintas unidades blindadas y de infantería mecanizada a lo largo del territorio nacional durante más de 3 décadas. Chile también cuenta con los Marder 1-3 siendo el compañero del Leopard 2-4 y es sin duda su principal vehículo de combate de infantería en el ejército chileno. El casco es de un cazatanques y este tiene blindaje de acero capaz de repeler fuego de bajo calibre. El Marder es muy fácil de distinguir ya que su chasis lo hace muy distinto a todo lo conocido. Tiene montada una ametralladora de 7,62 milímetros, coaxial al cañón principal de 20 milímetros. Este carro posee protección blindada, alta capacidad de fuego y adecuada movilidad para contrarrestar amenazas directas e inmediatas como armas de antiblindaje que pudieran eventualmente impedir la maniobra de los tanques Leopard 2-4 en el campo de batalla. Chile cuenta con 280 Marder. Ahora vamos a ver brevemente las fuerzas aéreas de estos dos países. Encontramos que el K-8 Caracorum es el principal avión de combate de Bolivia, el cual se escogieron características simples de un avión ligero como una monoturbina con dos toberas de ingresos de aires laterales colocadas detrás de la cabina de mando del piloto, a los costados del fuselaje central y en la base de las alas, diseñado para tener un buen comportamiento de vuelo a baja altitud y baja velocidad, donde el aire es más denso, húmedo y pesado, con lo cual es aparente para misiones de entrenamiento, de pilotos y de maniobras de exhibición aérea, porque tiene un buen performance de vuelo a media y baja velocidad. La versión más moderna de este avión posee una capacidad bastante aceptable en su segmento de vuelo de avión ligero para poder transportar una variedad de armas de ataque a tierra bajo sus alas, bombas guiadas y misiles de ataque aria-tierra. En Bolivia solamente hay 6 aviones K8 ensamblados en este mismo país y la velocidad máxima es de 800 km por hora, lo cual está muy limitado en este aspecto. Otros aviones como el Pilatus PC-7 también está en el país, con el cual se compraron 24 unidades entregadas en los años 80. A pesar de su número, es un avión muy básico si lo comparamos con otros aviones actuales o los de su momento, ya que este avión es un avión de entrenamiento. En el lado chileno encontramos los famosos F-16 estadounidenses. Fueron evolucionando hasta convertirse en un cazabombardeo multiuso extraordinario. Es un avión especializado en el combate aéreo cercano que introdujo numerosas innovaciones, entre las que se incluye una cabina tipo burbuja sin armazón para una mejor visibilidad, la palanca de control lateral para un mejor control de fuerzas Gs elevadas, y el asiento de reclinado para reducir el efecto de las fuerzas G en el piloto. Se trata del primer avión de combate construido a propósito para soportar giros 9G. A diferencia del K-8 boliviano, el F-16 puede alcanzar velocidades de hasta 2.400 km por hora. Su armamento se basa en un cañón M61A1 Vulcan de 6 cañones rotativos de 20 milímetros con 511 municiones. Bombas guiadas por láser, bombas de propósito general, bombas guiadas por satélite, cohetes, misiles aire-aire y aire-superficie. Inclusive tiene misiles antibuque. Con sus 46 cazas, creo que es suficiente con esto y no es necesario nombrar a las demás cazas como el F-5 Tiger o el Super Tucano. Bueno amigos, sé que me pasé bastantes armas en los dos ejércitos, pero creo que con estas dos comparaciones es suficiente para ver de qué lado se está inclinando la balanza. Espero que esté bien y no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta, un comentario opinando de qué país ustedes creen que tiene mejor armamento, y no olviden también seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.